En Ojo Público nosotros lo que estamos haciendo es evaluar un poco este Decreto Supremo 024 emitido en el 2016 relacionado con que, sobre todo en Ancash, por ejemplo, ha habido bastante quejas de los pescadores, de las organizaciones de pescadores, que señalan que esta norma ha venido básicamente a favorecer al empresario pesquero más no a la preservación del recurso. Desde la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿se ha hecho una evaluación de la norma, de la aplicación? Nosotros en realidad hemos sido promotores de este sistema. Debemos partir primero, uno, de que la lógica de un sistema de esta naturaleza parte de que no existe un mecanismo que le permita al pescador, básicamente, porque es el pescador quien opera la embarcación y quien realiza la faena de pesca, identificar exante cuál es la composición del cardumen en el mar. Yo tiro una red. Para empezar, vamos un poquito más atrás. Yo salgo a pescar porque el Ministerio de la Producción, o sea, la autoridad competente, de la mano con la autoridad de investigación del Estado, que es reconocida a nivel mundial, en nuestro caso, que es el IMARPE, te dice que ya está abierta la posibilidad de que tú salgas a realizar faenas de pesca. Entonces, uno sale a realizar faenas de pesca bajo esa premisa y no tiene la capacidad de identificar cómo está compuesto el cardumen de pescado antes de recoger la red hasta cierto punto. Según el IMARPE, más o menos, hasta que uno recoge el 70% de la red, no puede saber realmente si hay un volumen o no considerable de juveniles en la composición del cardumen que se ha capturado. Entonces, bajo esa premisa, yo no tengo la capacidad de controlar cómo va a ser el resultado de la faena que voy a tener. Entonces, lo que normalmente en la legislación moderna se busca es generar los incentivos para lograr el mejor resultado de la norma. En el caso de la norma, finalmente, sea la sanción, sea lo que fuera, lo que se busca es la conservación del recurso. Gracias. Gracias.